Y al escenario entonces, con ese alobético, señores, se repara a Juliana Chávez, desafío, categoría canto, peleando por el primer cupo, para ser la primera clasificada de los 14 en esta categoría, señor. En género cumbia, Juliana Chávez de Lima canta, Luna Bonita. Luna Bonita Noche, bendita noche, no te hagas día, dejo la luna, dejo bien la mitad, dejo bien la mitad, dejo bien la mitad, dejo bien la mitad, dejo bien la mitad. Luna Bonita Noche, no te hagas día, dejo bien la mitad, 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 dejo bien la ¡Adiós!